Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela, habló sobre la posición que ha tomado México respecto a la crisis que se vive en dicha nación. Al respecto, Guaidó opinó sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y su reciente declaración de participar en diálogos para solucionar el conflicto político venezolano. Así que todos atentos porque hoy a las 8 de la tarde anunciaremos la siguiente manifestación y debe ser contundente. Viva Venezuela Libre, Juan Guaidó, arroba J. Guaidó, Januari 27, 2019 en este sentido, dijo que espera mucho más en este momento y que los países realmente colaboren para cambiar la crisis política y humanitaria, además de las violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción en los que se ha sumergido Venezuela. De igual forma, Juan Guaidó se refirió a la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, y que fue apoyada por AMLO respecto a que México reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que no acompañará al desconocimiento de la autoridad de un país. En este contexto, el político confió en que AMLO hará lo correcto en su actuar en favor de Venezuela, al tiempo de que espera que lo reconozca como presidente de esta nación. 3. Solicito formalmente a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet arroba en Bachelet que apresur su visita a nuestro país, para que sea testigo presencial de la grave crisis en la que vive todo el pueblo venezolano. Juan Guaidó, arroba J. Guaidó, Yanuari 27, 2019 Espero mucho más en este momento, que colaboren para solucionar la crisis política y humanitaria que vive Venezuela, en que nos ha sumergido la corrupción y la violación de derechos humanos, bandera además que tuvo Andrés Manuel López Obrador, así que estoy seguro de que el presidente López Obrador hará lo correcto. Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, señaló que México coincide con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el entendido de buscar un proceso de paz y que se evite cualquier confrontación política en el caso Venezuela. Con información de El Heraldo de México, foto tomada del comercio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.